Bueno, buenos días nuevamente y bienvenidos a la apertura de propuestas ADQ-LPL-019-2019 para la contratación de un despacho externo contable para la devolución del impuesto a valor agregado IVA del presente y anteriores ejercicios fiscales del municipio de Patria de Morelos, Jalisco. Doy lectura del orden del día, que es verificación de coro y lista de asistencia, aprobación del orden del día, apertura de propuestas recibidas, redacción del acta de la Junta de Apertura de Propuestas, lectura y firma del acta y clausura. Verificación del coro. Señora Presidenta, se está pasando la lista de asistencia, comentarle que tenemos coro y varios los otros dos. Muy bien. Seguimos el paso número 3, que es la apertura de propuestas de los recibidas. Comentable, nada más se recibió una empresa que trae propuestas, es consultores fiscales, financieros y de negocios. Con su representado, que es Adrián Mentería y Miguel. Vamos a presentarnos los paquetes. Gracias. ¿Tres originales? No. Son dos paquetes. Así es. Sería la propuesta económica y todo esto. ¿Esta es la propuesta económica? No. ¿Propuesta económica y esta técnica? ¿Y esta carpeta? Estas serían las cartas que venían. ¿Cartas? ¿Cartas de situación? Ah, perfecto. Y de situación de las bases y de... Bueno, pues te decís lo... Perfecto. Muy bien. Gracias. 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 Adelante. Gracias. 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 Gracias.